¡Largaron el gran premio Criterium Potrancas, Grupo 2 en la escala internacional! Hace correr el número 8, Lady Smile, a sacar cuerpo y cuarto de ventaja la persigue el número 4, Estadicta. En la tercera ubicación, un cuerpo y cuarto, el número 3, Alfa Guara. Cuarta ubicación para el número 6, Rosa Colonial, a medio cuerpo por el lado del exterior. Gana posiciones el número 12, Bebota. 22.88, los primeros 400. Enseña el camino el número 8, Lady Smile. Cuerpo y medio de ventaja la persigue el número 4, Estadicta. Pasó al tercer puesto a medio cuerpo el 12, Bebota. En la cuarta ubicación, el 3, Alfa Guara. A medio cuerpo viene ganando posiciones por el lado del exterior, el 1, Gise. A un cuerpo y cuarto se viene desempeñando por el medio el número 2, Absu, Cris. 47.05, los primeros 800. Ya están en la recta final. 500 metros finales. Al frente el 8, Lady Smile. Cuerpo y cuarto de ventaja. La persigue el 4, Estadicta. Por el lado exterior, el 1, Agi. Se va resueltamente, busca las punteras. Por el lado interior se filtra el 6, Rosa Colonial. Se van juntando la primera ubicación. 1, Agi. Se pasó de largo y estiró cuerpo y cuarto de ventaja. La sigue por dentro, Rosa Colonial. 1, 11, 91, los primeros 1.200. El 1, Agi. Se va con tres cuerpos de ventaja. 50 metros finales. Se va a imponer el 1, Agi. Y cruzaron el disco. 1, Agi. 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 Gracias. Gracias.